Bueno, muy buenas camaradas del Company of Heroes, por fin tenemos una fecha de estreno del Company of Heroes 3, han dicho que 17 de noviembre, esperemos que cumplan con la fecha y después de la alfa que estuvimos probando en multijugador, que nos dejaron unos días y tal pues ahora nos han puesto también una misioncilla del norte de África para probar un poquito tenemos aquí una encuesta, bueno, va a acceder a los foros y bueno, algunas cosillas en cuanto a los settings no han cambiado mucho, es como el alfa apenas nos han puesto cosas nuevas que retocar, son settings básicos pues para poder probar la alfa, o sea que espero que el juego final tenga más opciones de configuración y que se pueda poner mejor calidad y demás me imagino que le faltarán bastantes capas, pero bueno, ya lo veremos y bueno, tengo que quitar la música porque si no ya sabéis que me salta el algoritmo de Youtube, así que nada, vamos a jugar la mini campaña esta que nos han dejado, en este caso la facción es el eje, sabéis que en el alfa anterior teníamos multijugador y además tuvimos también durante un tiempo una misión con los americanos, ahora nos han puesto una presioncita con el eje vale, bueno, pues básicamente nos dice que las fuerzas italianas están siendo asediadas por las británicas y que necesitan apoyo y jugamos con el eje, en este caso con alemanes se aplica CORS, vale, ya de primeras se ven cosas bastante más curiosas que la vez anterior, aquí tenemos para desplegar, pero no tenemos opción porque aún no tenemos bases, población, gasolina, munición, efectivo, esto está igual, tenemos un mapa bastante más curioso, aquí, esto me parece bastante interesante, no sé muy bien exactamente qué es, pero veis que hay unos avioncitos, ya lo descubriremos, hay un radar y unos avioncitos, me imagino que será para para decir que si hay aviones enemigos o nuestros en combate o lo que sea luego tenemos el botón de menú y estos son las típicas, los típicos botones imagino estos seleccionar unidades que no, ya sabéis, infantería que no está haciendo nada tanques que no están haciendo nada aquí tenemos pues lo típico a la orden de ir atacando esta no sé exactamente qué es defender una posición, esto parece nuevo, parece, no sé yo creo que será pues eso, coger esto a ver si le diéramos por ejemplo es CTRL T tenemos el tanque, sí, OBD, CTRL T bueno, me he cargado el Stuart no sé exactamente cómo funcionará esto, habrá que mirar sí que he visto otras cosas más curiosas, fijaos, esto es maravilloso, me encanta o sea, esto es algo que siempre ha existido en el company pero que nosotros pues no teníamos una interfaz que nos lo enseñara a ver, vamos a meter aquí la infantería y fijaos como aquí nos sale ahora mismo el blindaje y nos sale la vida total el blindaje de frente, lateral y obviamente el trasero y nos pone también la dureza que tiene y lo vemos ahí que está muy bien luego tenemos aquí mejoras, que me imagino que es estas mejoras serán las que ganamos por experiencia no sé si os acordáis, fijaos cuando ganamos un punto de veteranía nos pone aquí la mejora a ver vale, ahí bueno, nos pone la mejora y me imagino que esta mejora pues nos la indicará aquí aquí o o aquí, no sé y esto se... me imagino que esta será en la que podemos ponerle y aquí saldrán las mejores por veteranía luego aquí tenemos las habilidades bueno, el humo y tal que como podéis ver lo han puesto bastante más curioso en el company anterior lo tenemos pues con la Q, con la W y tal la E para disparar al sitio la R marcha atrás lo han puesto bastante más más intuitivo lo cual está muy bien el humo la S es cortar el fuego y este que es esto... ah, vale que ataque solamente a vehículos bueno pues ya hemos visto un poquito la interfaz luego tenemos aquí la... el objetivo en este caso y vamos a... bueno, habéis visto los cambios de interfaz pues vamos a jugar un poquito este detallito me parece súper curioso mirad, es que chulo como lo... este está aquí un poquito en el aire se le vea el hombre en el aire pero bueno quiero decir el detalle de poder montar la infantería en el carro esto está muy curioso para transportar luego si entramos en combate la infantería se baja, ¿no? pero podemos bajarla a ver sí, vale sin más y le podemos dar y lo mismo que se meterían en el carro en este caso se montan muy curioso como se montan bueno, se ve que quedan muchos detalles por pulir y tal pero fijaos que está... el detallito está... está chulo y bueno vamos al frente otra cosa que he visto es que la infantería normalmente cuando entra en combate se protege sola o sea, quiero decir si está al descubierto esta vez tenemos infantería inteligente no se queda ahí al descubierto o sea, busca una cobertura cercana vale aquí tenemos un Stuart y un Matilda y hay un anticarro que me dice que lance una granada en el anticarro bueno pues antes de meter los carros vamos a meter la infantería para testear y esas cosas yo creo que aquí le faltarán bastantes capas bastantes detalles pero bueno lo me marca aquí así que mira, ahí está practicarlo lo vamos a blanquear y le tiramos una granadita ahí va lanzada a la tomada por culo vamos a sufrir daño a la infantería ahora tenemos que destruir los vehículos supongo aquí tenemos las fuerzas italianas que estamos ayudando vamos pues estos son Panzer IV entiendo, ¿no? ah no, Panzer III ya me parecía médicos estos Panzer IV son un poco extraños son Panzer III estos vehículos pues no no estaban ni en el 1 tampoco vamos a buscarle el flanco y le vamos a dar por el lateral vamos a ver si le baja el armor no sé si lo llega a reflejar ha borbadeado ahí algo, ¿no? no no nos lo marca simplemente nos indica donde es más resistente o sea, esto es la capacidad de armadura que tiene en cada lado pero no nos no nos marca el daño que tiene no sé si cuando se rompa un motor o así nos lo indicará me imagino que sí pero si le damos por detrás bueno, ahorita que lo flanqueemos que le demos por detrás que le hacemos más daño tal madre mía todo el Pluton todo el Pluton de un tiro o sea, el Panzer III como el IV pobrecitos Dios, qué destrozo están ahí retorciéndose bueno, viene otro otro Stuart ¿y esto qué es? un Bear ¿este no lo cual es? venga, para, para tenemos un Mortero la Virgen en el Mortero no me he fijado y le han metido caña a este pelotón de hecho ha ganado uno de Veteranía y no me salen aquí los Subgrates así que supongo que serán mejoras que les podemos hacer luego en las bases como en el Company 1 no sé si os acordáis la Veteranía se ganaba a través de mejoras que se hacían en la base supongo que aquí será parecido bueno nos sacan aquí el mapa táctico vale nos marca objetivos estamos aquí bueno hay unos recursos hay vale venga vale ya tenemos ya tenemos bases y un camión recovery este igual sirve para recuperar vehículos rotos y tal aquí llega un Panzer 3 tenemos un pelotón de ingenieros y me dice igual que en la campaña americana no pues puedes que saque unos Panzer Granadier vale pues Panzer Granadier aquí están luego tenemos granaderos de asalto ametralladora el Pack 38 que es como el Pack 40 no sé será que en el frente de aquí tenía el frente del norte de África pues tenía el 38 yo que sé el típico flag este móvil un camión médico rollo ambulancia y el cañoncito IJ-18 el IJ-18 a ver que más unidades tenemos por aquí el típico Kuberwagen que se llama otra manera bueno los Panzer Granadier que hemos dicho los Panzer Pion que son ingenieros y el cochecito el 250 este ligero y luego de carros a ver que tenemos tenemos el Tiger 1 tenemos el el estuca de a pie el estuca de de orugas y el Panzer 3 que ya lo hemos visto antes que es este de aquí a ver me dice que saque un cañoncito 118 bueno lo vamos a sacar voy a hacer un poco testeo estas unidades tienen aquí esto encima no sé qué cojones estos son los puntos que tengo de comandancia si no recuerdo mal vale me dice que me dan el vehículo de recuperación que es este ahí está ahí es que yo digo no me lo dan interesante tenemos para reparar tanques o recuperar y autorreparaciones entonces entiendo que vamos a reparar o recuperar tampoco que hago yo con este planter asalta esto restore si tengo que recuperar el vehículo roto pues ah vale con un clic vale pero será una habilidad de estas repair restore no me deja en cambio como coño lo he hecho ya no sé como lo he hecho que está pasando aquí a ver grúa de los cojones arreglame el vehículo este le doy clic con el botón derecho y no hace nada se intenta acercar pero no lo pero no a ver debo de esta alión panao como recupro el vehículo con esto selecciono el vehículo vale ah igual se refiere a los ingenieros tengo que igual tengo que meterlos dentro no se suben encima lo que hemos dicho antes pues bajaros ingenieros vale no sé qué habilidad les he dado a ver fíjate ¿habéis visto cómo han buscado cobertura ellos? fíjate vale cuando se han bajado ellos solo se han puesto detrás del camión tenemos un lanzagranadas interesante vamos a ver camioncito me tienes que reparar vamos a ver lo que hay han cogido ya lanzagranadas que les he dado sí y efectivamente salen aquí las las mejoras que les hemos hecho vale lo que tengo que recuperar es este joder si es que estoy empanado que es un stug de cañón corto venga ahora sí joder la virgen yo pensando que tenía que coger este que pueden disculpar camaradas vale eso me pasa por por no leer aquí que nos dan munición munición creo que bueno esto es para cortar alambradas granada de humo reparaciones si los granaderos tienen panzer granadier tienen reparación de edificios y vehículos ojo reparan también la granada M24 de siempre el anticarro el panzer paus que aquí es otro y el focus fire bueno y además tiene la habilidad de combinar con vehículos que son más efectivos vale tenemos que capturar dos localizaciones nos han dado el panzer 3 también tenemos el stug 3 vamos a repararlo bajo cuidado hay cosas que no cambian uy que no hay atropello no por favor bueno hemos ganado uno de veteranía en que coño idioma está eso es una chufla muy buena vamos que no sabemos cual es la mejor ojo porque estos llevan divoy si no me equivoco penetración 60 llevan los fusiles llevan fusiles anticarro vale aquí tenemos a ver tenemos para sacar un gustador yo creo que estas tropas serán si son tropas de asalto italianas ingenieros estuca de asalto el avión y tenemos un panzer 3 para sacar y el colon strike esto que coño es es una pasada para suprimir infantería y daña vehículos también vale vamos 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 con el stup 3 que me reparen que me reparen estos también reparan vamos a reparar no sé no sé por qué no se están protegiendo yo juraría que el otro día se me protegían ellos solos pero bueno bueno el stup de cañón corto va perfecto para esto no sé no sé no sé no sé no sé Vamos a ver que habilidades tiene, humo... Yo creo que esto al edificio le va a doler. ¡Viene artillería! Bueno, el edificio lo hemos tirado con todos los que había adentro. Estamos abiertos. Este no se puede recuperar también. Vamos a recuperarlo también. Y reparamos. Vamos a ver que habilidades tenemos. Vamos a sacar un camioncito médico. Y esto... League Support Company. El tanque ligero LG-40. Este no sé ni cuáles. Vamos a sacar un. La Virgen, ¿quiénes son estos? Vestidos de... A pecho descubierto. La hostia, eh. Tenían calor. Curioso. Cuando pinchan el vehículo buscan su protección. Esto es lo que os comentaba. Que esto está muy bien. Porque pincháis en el vehículo... Ya no tenéis que andar buscando el borde. Cuando pincháis encima... Buscan la protección. A ver si el vehículo está medio vida. ¿Qué me han dejado aquí? Vamos a coger. Divoyce. Tenemos lanzagarnadas. Cortador. Ah, el Struck se encarga. Hemos recuperado el vehículo, ¿no? Sí. Es un... Carro de fuego. Un Flan Panther 3. Hostia, este no son iguales. Tiene la Bleach. Y humo. A reparar. No estoy muy puesto yo en... En el frente de... De África al Norte. Un poco lanzagarnadas, a ver. Lo que es la destrucción lo veo bastante... Curiosito. Todavía ha quedado, pero... Espero que lo arreglen y le pongan más cositas, pero aún así... Está bastante... Un gran silencio. Tenemos un objetivo. Infantería se encarga en la luz. ¡Ajá! 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 Pioneros, tenemos ordenes de salir. ¡Ajá! 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 Tenemos reparado el de fuego. ¡Ajá! ¡Ajá! El cochecito ligero que hemos sacado. Tiene una mejora de... Para mirar. El scouting. Y el... Lanzallamas. ¿Entonces es este igual? No. Este es más... Más pequeño. Vamos a darle visión. Aquí podemos hacer pasadas. Mientras estamos aquí charlando ha habido una carnicería. Vamos a ver el avión cómo va. Tiro las bengalitas. Aquí han roto varios carros, eh. Vale, tiene una rájaga de cohetes. Suprime y hace daño. Una, no. Más de una. Un par. Bueno. Y lo de los aviones no veo yo que haya hecho nada esto. O sea, no sé exactamente para qué será. Ya lo descubriremos. Esto debería abrirme el mapa táctico. Entiendo. No me lo abre. No sé. En Converion I-Bot. Vale, pues hay que hacer un alijo. Vamos a hacer un alijo. Ahí está. Ah, en un puesto de medicina, no un alijo. Entonces esto no me vale. ¿Cómo lo convierto en un puesto médico? Ah. Pinchando encima, tengo la opción de convertirlo en un puesto médico. La leche. Y tenemos. Vale, para quitar unidades. Convertir en un punto de retirada. Ah, está activado. Y auto recuperar tropas. Bueno, esto está curiosito. Lo de auto recuperar tropas está curioso. Pero hay que tener cuidado porque a veces no te interesa. Pero bueno. Vale. Ya hemos analizado un poquito el tema. Y esta ambulancia se me ha quedado sin hacer. No sé por qué. Ah. Tengo la población a tope ya. Pues nada. Voy con los carros. Una mina. Pues va bien, eh. El Panzer III este con lanzallamas. Fijaos. Tiene el dibujito. De que tiene el motor roto. Sí que sale el dibujito. Igual no nos. Nos indica. No la resistencia total. Sino el total de armadura que tiene por cada lado. Y que bueno. Si tiene daños. Pues nos los marca también. El camioncito. Vamos a traer el cañón 18. Y el camión de reparación. Vamos a traer el cañón 18. Vamos a traer el cañón 18. Bueno, vale, vale. Me he metido aquí. Voy y cambio la retirada a la R. Ya no os late. ¿Qué es lo que se necesita? Cuidado vueltas. Mi regla está listo. Trabajadores de infancia. ¡Sumbrelos! Vale, esto lo he reparado bastante rápido. Vamos a reparar este. Cuidado cuando estamos moviendo. Otro, de vuelta en tu silla. ¡Vamos, patrón! ¡Vamos! 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 ¡No esperes por la misión! ¡Vamos! ¡Vamos! Con estos carros está esto... ¡Mascadito! ¡Vamos! 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 Vamos a buscar el culo del tanque ¡Hostia! Los D-Boys al vehículo ligero sí que le hacen daño Me lo han explotado O sea, así como al Panzer III no le estaban haciendo mucho daño Al ligero, ¡buah! Lo tienen veteranía también esta gente Vamos a sacar unas tropas de estas Por probar las unidades un poquito Pueden reparar también Vamos a coger el D-Boys que han soltado Y tienen carga de estas ¡Uh! Carga anticarro Granada de humo Y que mejor le puedo dar Un paquete de antiemplazamientos Un lanzallamas, vaya ¡Madre mía! Estas tropas, tú ¡Madre mía! Vamos a ver si esto... Ah, sí, esto sí va fino Me mueve también los carros En cambio este Me lo coge todo también Falla invento Bueno, aquí tenemos la pausa táctica Que no sé si... No, no lo he explicado Esto es algo que han puesto en modo campaña Le damos al espacio Se activa una pausa Entonces no entiendo yo mucho el sentido de esto Porque se acaba el rollo de estrategia en tiempo real Más bien es estrategia en tiempo de pausa Pero la hay Entonces, con esta pausa Pues podemos mirar el mapa Mandar, pues... ¡Vete ahí! Luego aquí Luego aquí Luego aquí Y luego aquí Y cuando quitamos la pausa Lo hacen Y podemos mandar Pues a todas las unidades Lo que queramos Es una pausa táctica Para el modo campaña Tendrá su aquel Entiendo Obviamente el modo multijugador Pues no tiene eso Vale Nos han desbloqueado El pack anticarros Pack 38 Pero estoy full Buah, buah, buah Esto no es un... Esto no es un pack 38 Esto es un... Esto es un 88 Esto sí Es algo que yo echaba mucho de menos Del Company 1 Que no tenía el 2 El... Cañón de 88 Venga, venga Camioncito Corre, corre Bueno, me está avisando Que estoy full de población Ah, no Que me han subido Perdón Uy, ha sido incrementado Ha subido el nivel de población Luego puedo sacar alguna cosita más Vale Tenemos el... El camioncito este Es el que lo transporta Y parece ser que lo puede soltar Donde lo mandemos Así que lo podremos mover A través del camión Bueno Lo cual no está mal Vamos a ver Vamos a probar el invento Que no, coño Marcha atrás A eso A ver Suéltalo Suéltalo No, no sé Soltarlo Aquí No Aquí Soltar Ahí Sí Vale Y el cacharro este ¿Qué? ¡La hostia! No me jodas Bueno Lo están montando Ahí va Gira ahí ¡Bum! Cañón del 88 Vale, era un pobre vehículo ligero Pero está bien Ahí viene otro Ahí viene otro ¡Bue que fallo! ¡Bue que fallo! Ahí tienes que girar Tiene poco ángulo Pero de lejos Llega bastante Parece Se ha metido en la boca el lobo Vale, hay que depositarlo Ahí Bueno Pues vamos a correr Le damos al camioncito A ver Nos lo recoge Sí Está recogiendo Gira Y se engancha Vamos, vamos, vamos 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 muchachos Sí, sí Ya voy Ya voy Voy a poner el camion atrás Bueno Ahí Estos camionos Los dejamos atrás Vamos a poner aquí La infantería Ahí vienen los carros Seleccionamos el frag ¡Oh Dios! ¡Qué leñazos! ¿Eh? Ya tiene veteranía Sí señor Es una alfa Para probar el El Company El Company 3 Efectivamente Crank Han dicho ya La fecha de salida del juego Se puede precomprar Sale el 17 de noviembre Tenéis edición digital Edición física Edición premium Y edición normal Con sus diferentes variantes Y nos han dejado Pues igual que nos dejaron La última vez Un par de semanas La misión esa Que para jugar Con los americanos Luego nos dejaron Otro par de semanas Jugar el modo multijugador En versión alfa O sea Todavía queda mucho Por depurar Pero tenemos Pues unos trazos Bastante interesantes De cómo va a ser El juego Y esta vez Nos han dejado Pues una pequeña Campaña Con lo que es El eje Y aquí estamos Probando Los Africa Corps Diferentes unidades Que vamos a manejar Le falta Mucho detalle Gráfico Y demás Pero lo que es La jugabilidad La interfaz Nos hacemos una idea De cómo va a ser Por ejemplo Las veteranías No las sabemos Nos han puesto aquí Pues eso No nos han puesto La veteranía Nos han puesto un chiste Y ya está O sea No Hay muchas cosas Que no se sabe Pero Podemos probarlo Un poco Cómo va a ser Y ver algunos detalles Que ya diferencian Respecto al 2 Por ejemplo El tema este De la armadura Que nos está comentando Está muy interesante Poder ver Los Los tres tipos De armadura De blindaje Que tienen La vida Las mejoras Está Está curioso Luego Lo de La pausa táctica Esta Pues para la campaña Igual tiene Su aquel Pero No sé Yo si la voy a usar Mucho La verdad No Están metidos En el tren Fuego Por favor Por aquí Lo de atropellar no está implementado como podemos ver, eso todavía no, lo de atropellar no. Vale, ya hemos acabado con aquellos. Aquí vemos como está ardiendo esto, pero aquí le faltan capas, yo creo que el fuego va a estar muy interesante y al humo también, o sea yo creo que aquí le faltan texturas que me faltarán porque no se las han puesto para no desvelarnos todo el juego, no creo que el juego sea básicamente así, o sea, tendrán que ponerle más cosas, o sea, serán texturas que, pues igual que el tema de las habilidades de veteranía, pues se las están reservando, porque este tampoco nos dice, no, nada, nada. A ver, que nos están tirando artillería, está cayendo ahí artillería de fragmentación y no deja marcas en el suelo, o sea, aquí faltan capas que tiene el company 2 y es imposible que no tenga el 3, si no, menudo invento, vaya. Que vehículo es este, un cruzader, la verdad que es que yo no estoy muy puesto en el frente de África del Norte y tal, y muchos vehículos ni los conozco. Estamos más acostumbrados al company 2, que además la mayoría del juego nos pone vehículos que están, algunos que casi ni lucharon en guerra, o sea, nos han puesto muchos vehículos que eran casi experimentales, y en cambio aquí tenemos vehículos más, pues un panzer 3, ya en el company 2 tiramos desde el 4, teníamos el panzer 2, el luch, pero luego el 3 no estaba, y fijaos, está aquí, el cruzader sí que me suena del 1, no estoy seguro, pero creo que el cruzader estaba en el 1 como en el 2 está el valentine, que el 2 no tiene el cruzader, tiene el valentine, y es que no me acuerdo muy bien, pero juraría que en el 1 estaba el cruzader. Bueno, los hemos explotado, los hemos explotado, hora de reparaciones, tropas al frente, vamos a capturar, una aquí, estos aquí, estos aquí, sí, el 2 está más orientado a eso, sí, hombre, el 3 si va a ser mediterráneo, tiene que ser más pronto, obviamente, tiene que ser más de los primeros años, pero bueno, ya sabéis que esto es como sale el juego, luego evolucionará un montón, de hecho, si lo precompráis, la versión premium ya viene, o sea, viene con el primer, la primera pequeña expansión, no sé cómo de pequeña será, pero supuestamente con el premium tenéis comprada también la primera expansión del juego. Bueno, vamos a darle final a esto, porque ya no hay mucho más que ver por aquí, no sé si habrá más campañas, o será simplemente esta misión para testear. Es que lanzallamas en vehículo al eje, eso en el 2 no hay, eh, quitándose mi Uruga de fuego, que al final es un vehículo ligero, pero es que el Panzer III, pues se oye, ya es un vehículo medio. Ya, por aquí no subían los carros, pero la infantería sí, eh, ojo, interesante que hay algunos, pues eso, algunas alturas, algunos diferentes niveles en los que los vehículos, no, pero la infantería sí, en cambio en el compañero 1, por donde va, o sea, en el 2, donde va un pelotón, va un carro, o sea, no me suena a mí ninguna zona por la que no se pueda mover uno, que se mueva el otro. Un detalle interesante. ¿Qué me han dejado aquí? Un bazoca un M9. Bueno, aquí no hay nada. Mira los italianos. No sé qué armas llevan, pero pone que son de asalto. Esto parece una Bren inglesa. Esta es la de video de robar, esta Bren inglesa, sí. No se puede acercar más, no veo muy bien los fusiles. No sé cuáles son. No, aquí tenemos un anticarro. Vamos a acabar con él. Acabaremos con el anticarro. A ver, una pasadita de avión. No me deja. No me deja. Ahí. Ahí sí me deja. Vamos a ver lo que hace el avión. Esto no lo ha hecho antes. Antes igual usé este. Ah, también es verdad. Tenemos aquí un Bofor. A ver, le vamos a dar con este. Este es el de la metralleta. Sí, este es el de la... Bueno, ráfaga de metralleta o misiles. La verdad que no me queda muy claro lo que es. Ahí he perdido a los ingenieros. Vale. Estamos probando cosas. Vamos a traer el camión. ¿Dónde está? Ah, quieren que traiga el flag. Sí, hombre. Vamos a traerlo. Está tomado por culo. O sea, si le doy... ¿Me busca el camión? ¿El solo? ¿O lo puedo mover? No, claro. Tengo que... Tengo que darle con el camión. Muy bien. Nos vemos, Crank. Partir por tu visita. El fin de semana. Ahora estoy trabajando y el fin de semana ya juego más. Acabaremos con el Bofor. Me voy a llevar el flag. Me lo llevo a ver si sirve para algo. Venga. ¿Qué es esto? ¿Un vehículo? Un Crusader 2 ha... Metido en... Madre mía, este... Este tanque de fuego... Está esto... Destrozo, ¿eh? Es como un KV-8. Esto es una máquina. ¿Qué destrozo? Madre mía. Bueno, tenemos la Blitz. También recarga más rápido. Interesante. Tengo que limpiar la ciudad, supuestamente. Pues... Aquí queda algo. Madre mía, que castañón. Ah, la venga. Masacre. Aniquilación. Se acabaron las coberturas. No hay coberturas. Esto de las casas, me gusta, ¿eh? Como se va destruyendo. Fijaos cuando tira el proyectil el Stub. Como sale el humo por las ventanas y todo. Está... Está chulo. Me imagino que cuando le pongan más capas... Va a quedar... Maravilloso. El tema de cómo se caen... Destruyen las casas y tal. A ver, tengo que proteger el puro y brucho este. Esto es fácil. Suelto un flag aquí. Venir, venir. La Virgen, que viene por aquí también. Hemos ido engañados. Vamos, camión. No te quedes atrás. Uy, el Stub. Venga. A jugar a pala. Vamos a romper el murito este. Pero ¿qué hace? No lo puedo tirar desde ahí. Ah, no. Se tiene que acercar. Bueno, a tratar de pagar dos disparos. Y no... No queda nadie. Ya está. 6 de 8. Pues nada. Eso. Esto hay que capturar uno y convertirlo en un puesto. Era la idea, sí. Esto es muy interesante. Convertirlo en un puesto de retirada... Y para recuperar tropas y tal. Me gusta. No solamente el hecho de convertirlo en un alijo. Sino que sea más útil también en un puesto de retirada. Dios, el FLAG. ¡Eh, eh, eh! Que me han matado el FLAG. Esto no se hace. Bueno, lo convertimos en un puesto. Mira, esta casa también se ha convertido en un puesto. Esto va a sacar una ametralladora entonces. O sea, todo se convierte en todo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? A ver. Vení aquí. Lo mismo puedo coger el Boford también. Si es que... Madre mía. Vamos a activarlo automático. Entonces, si lo retiro, va al puesto ese de ahí. ¡Oh, interesante! Ha salido por patas el tío. Se ha pirado. Me ha abandonado el Boford. ¡No, no, no! 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 Bueno, aquí tendríamos una música súper épica. Pero, ya os he dicho, tengo que quitarlo porque si no me salta el algoritmo de YouTube y me joda la vida. Así que, bueno. Muchas gracias por jugar y, por supuesto, ¡cómpralo! Play or No. Muy bien. Tenemos la encuesta. Bueno. Si lo compramos ahora, nos dan unos cosméticos. En el modo... El DLC de cosméticos. Ya veis. La versión normal. La versión premium tiene más cositas que podéis ver. Entre otras cosas, la primera expansión. Si lo compráis en versión física, pues tendréis también algunos... Pues algún libro de no sé qué, de ilustraciones, supongo. Una medallita te dan, una caja metálica muy chula. Y además de eso, la expansión. No sé cuál es el precio del premium físico porque todavía no los han puesto. Pero las ediciones normal son 60 euros y la edición premium es de 80. Supongo que las ediciones físicas, pues serán también 60 y la otra en vez de 80, en este caso, viene con un mapa también muy curioso. En vez de 80 probablemente sean más. Serán 100 o 120 o algo así. No sé. Pues nada, camaradas, ya hemos testeado un poquito, no da para más, la misión esta que nos ponen para que exploremos un poco y veamos un poco la interfaz y tal. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Sobre todo lo que son los detalles. El juego base está ahí, ya lo podemos testear y tal. Y ya jugamos el multiplayer que estaba muy avanzado también. Veremos a ver qué tal quedan los detalles finales. Pero bueno, yo de momento me está gustando, me está dando buenas sensaciones y tengo esperanza de que salga un buen juego. Tanto como el 2, no lo sé, porque el 2 al final salió muy bueno, pero espero que sea por lo menos igual que el 2. Y si es mejor, pues maravilloso para todos. Un placer estar aquí con vosotros, muchas gracias por vuestra visita, nos vemos, chao, chao. Gracias.